Oso bien has venido, estamos en la cima, de lo que te perdiste Como podrán observar, hemos llegado a la cúspide del cerro Miraflores A la cúspide de Monterrey Concho, Enrique, Jorge, Hugo y yo Ah pues que bueno, te acabas de despertar Estamos a más de 20 mil pies de altura Me falta el aire güey Con una latitud de 25 mil millas Profe tengo una pregunta Continuamos con más